La tormenta tropical Mary ha desatado fuertes lluvias en la isla principal de Japón, Honshu, y se prevén nuevos aguaceros. Las autoridades afirman que las regiones del noreste han sufrido esta semana fuertes lluvias hasta dos veces superiores a la media mensual. Japón está en medio de sus vacaciones de verano, y los expertos advierten que el clima extremo supone un peligro para decenas de japoneses que visitan a sus familias. Algunos servicios de tren bala han sufrido retrasos, mientras que varios vuelos han sido cancelados.